Santiago, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Ayer nos enterábamos por parte del señor que ejerce el liderazgo allí, de los maleteros en la terminal, que hubo una intervención tuya a este respecto, que hubo una reunión buscando acuerdos que no se han cumplido. Te quería preguntar si va a haber alguna novedad, porque si bien no es un tema específico municipal, no es bueno para Mar del Plata que la imagen de entrada y salida de la ciudad sea un literal caos con los micros desparramados por todos lados y la gente cargando bolsos a la rastra en la calle por todas partes. Sí, nosotros, José Luis, desde el día que tomamos conocimiento de que había un conflicto, antes de que hubiera un corte, hicimos todo lo que está en nuestras manos para mediar en una situación que tiene, como bien decías, actores que no dependen del municipio, no el concesionario, las empresas y el propio grupo de maleteros que se desempeñan allí. Logramos una reunión de mediación entre empresas y los maleteros en el municipio, con eso se levantó la primera medida de fuerza, que fue el viernes 3 de enero. Esa reunión fue el martes siguiente, donde se parecía que se estaba llegando a un acuerdo, hubo una discusión entre empresas y maleteros, pero te diría que una discusión ya con los detalles. Y el jueves siguiente las empresas decidieron por nota comunicarnos que no iban a aceptar ningún tipo de acuerdo y a partir de allí otra medida en la calle. Conversaciones, te diría que diarias, con la gente de CNRT, con el gremio de la UTA, con Tránsito, con las empresas intentando que esta situación se resuelva, con el delegado del Ministerio de Trabajo. La verdad que del municipio hacemos todo lo que está en nuestras manos y, por supuesto, además, pedimos, solicitamos, José Luis, que las partes se avengan a encontrar una solución, porque Mar del Trata no tiene que dar esta imagen que estamos dando en estos días, en plena temporada de verano. Bueno, es obvio que la primera cuestión, si está bien, es la de la imagen. Lo que es increíble es que haya un grupo de gente que, de alguna manera, lo que está pidiendo es un marco legal para poder trabajar y salir de esa situación de ruindad personal en la que están, porque creo que hay que darles la derecha en eso, y haya tanta intemperancia de todos los jugadores, ¿no? Porque, en definitiva, supongo que será en algún punto un esfuerzo que deberán compartir entre las empresas y el concesionario. Ayer lo que nos decían es que el derecho de uso de dársena está tarifado en dólares, aunque se pague en pesos, pero se paga por lo que nos explicaron, en dólares, y no haya una disposición, por lo menos, a resolver que esta gente, qué sé yo, no sé, tenga un monotributo social, alguna cosa razonable que se pueda hacer por ellos, ¿no? Sí, absolutamente, y además, José Luis, bien sabés vos que este no es un conflicto nuevo, es una cosa que aparece por primera vez, que nos estamos anoticiando. Nosotros, cuando intentamos mediar hace una semana y pico, venían de dos años de discutir en el Ministerio del Trabajo un modelo, formaron una cooperativa, la verdad es que habían avanzado hacia una solución posible, y finalmente, otra vez, cuando hay que tomar la decisión, nadie quiere hacerse cargo de esta situación, y Marge Trato, otra vez, es rehén de una situación absolutamente incómoda. Bueno, te digo, bueno, esto me parece importante por un lado, ¿no? Contame qué evaluación hay hasta el día de hoy, de cómo viene la temporada, entendiendo, como dicen algunos, que ayer alguien me decía, bueno, yo quiero que alguien me explique qué es lo que pasó este verano con Mar del Plata, ¿no? Porque es obvio, todos coinciden en eso, el número de gente es importante, ¿se está trabajando, se está haciendo alguna encuesta, tratando de tener alguna respuesta a esto? Sí, el número de gente, como bien decís, es importante, se nota también en las calles, los marcatenses, sentimos esa sensación que hay en algunos momentos de la temporada, cuando la ciudad tiene mucha fluencia de tránsito, y también nuestros lugares habituales están siempre ocupados. Esto, el enturo está llevando, por supuesto, sus encuestas, pero también hay que pensar que la ciudad necesita de mucha actividad económica, y creemos que es muy importante que venga gente, que venga mucha gente, que se pueda trabajar, que nuestros marplatenses, que están todo el año esperando la temporada, para juntar un mango, para poder hacer una pequeña diferencia, lo logren, intentamos también todo un ejercicio de la defensa del trabajo marplatense, porque no solo vienen turistas, sino que vienen un montón de personas a intentar trabajar en la temporada, muchas veces de manera irregular, y nosotros hacemos también un trabajo importante de la Secretaría de Gobierno, coordinando con la Secretaría de Seguridad, para garantizar que pueda funcionar una temporada de manera normal, que creo que es un dato que la temporada pasada no tuvimos, debido a un paro de muchísimos días del Sindicato de Trabajadores Municipales, restablecer el orden en términos de espacio público, de comercio, es todo un desafío que estamos llevando adelante. Bueno, sí, es un desafío desde ya, porque entre otras cosas, la verdad, y yo en esto voy a sostener lo mismo, con el arroyo del intendente, ahora que es Montenegro, y quien venga en el futuro. Si la sociedad no hace un esfuerzo cultural por cambiar costumbres, la verdad que la mugre que hay es desesperante en algunos puntos de Mar del Plata. Y además, los turistas también tienen que ayudar a cuidarla, José Luis, creo que hay una convocatoria muy clara de parte del intendente, digamos, si venís a Mar del Plata, cuidarla como si fuera tuya, es una consigna que habla de que la ciudad se tiene que disfrutar, que está dispuesta a ser una ciudad anfitriona, que es una ciudad para descansar, para pasarla bien, pero que también entre todos tenemos que lograr que la ciudad esté limpia, ordenada. Creo que hay ahí algunas normas de convivencia, no solo locales, sino con quienes nos visitan, que tienen que ser ajustadas. Son pautas necesarias para que la ciudad no se convierta en esto que vos decís. Sí, bueno. Bueno, Santiago, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. Muchas gracias, José Luis, un abrazo grande. Bueno, ahí seguimos, la municipal...